Habla de tu miedo si te sale, pierde la ruleta del desgaste Canta con los grillos por la calle, escucha esta canción Dime qué siente al compartir los sentimientos que hablan de ti Tu ideología hizo tanto sufrir ¿Cuál es tu principio? ¿Por qué? ¿Cuál es tu fin? Díselo a la vida, díselo a la gente Mira el contratiempo que te contrarreste Díselo al mar con claridad Díselo a la vida, díselo a la gente Díselo al contratiempo que te contrarreste Díselo al mar con claridad ¿Y acaso sabe cuánto duele? No sabe si tiene poderes Si amara tanto como debe Sería más feliz La sociedad no te conviene Y estamos en guerra de intereses Todos los prejuicios te convierten ¿Por qué? ¿Por qué no apagas tu bondad? Díselo a la vida, díselo a la gente Díselo al contratiempo que te contrarreste Díselo al mar con claridad Díselo a la vida, díselo a la gente Díselo al contratiempo que te contrarreste Díselo al mar con claridad Hora de creer en ti Y gritar al mundo Que aquí estás Dispuesto a ser lo que más amas Con libertad y sin mirar atrás ¿Lo siente tu corazón ya? ¿Cuál es la mentira, cuál es la vela? ¿Cuántas etiquetas nos pueden colocar? Pon en el camino, te lo encontrará Todos crecemos, ¿quién nos fallará? Perdido en el bosque y hablando de noche Le canto a los brillos para susurrar Si este es el camino, si tenés destino Si Truman lo ha visto, ¿qué puede pensar? Díselo a la vida, díselo a la gente Díselo al contratiempo que te contrarreste Díselo al mar con claridad Díselo a la vida, díselo a la gente Díselo al contratiempo que te contrarreste Díselo al mar con claridad ¿Qué tal ahora? Si lo sientes ya, sal a la calle, respira Y baila el ritmo de la canción de tu vida Y si una nota se te atasca, ya sabes Solo tienes que volver a escuchar esta canción Yeah, 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 yeah Yo, 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 yo Waa, 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 waa You, 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 you Uuuuh, Uuuuh